3 RITUALES PARA CALLAR LAS MALAS LENGUAS Bienvenidos Una palabra negativa o insultante hacia nosotros o sobre nosotros activa la amígdala, estructura del cerebro vinculada a las alertas y esta nos genera una sensación de malestar, ansiedad o ira y es ahí donde tenemos dos posibilidades responder de manera similar o actuar con indiferencia acudiendo a la razón Este primer ritual que te comparto es muy efectivo para que nuestros enemigos mantengan la boca cerrada y las malas lenguas que pueden perjudicarnos Necesitarás un candado que tenga la cerradura grande Una vela, una estampilla de San Ramón Nonato 7 gotas de tu loción preferida 7 gotas de agua de rosas 7 gotas de agua de flor de azar Vas a mezclar en una botellita la loción con el agua de rosas y el agua de flor de azar Esta mezcla la vas a juntar en la vela Luego coloca la vela sobre la cerradura del candado y reza la oración San Ramón Nonato Después di lo siguiente Así como está cerrado este candado y no se puede abrir Así quiero que San Ramón te cierre la boca a quienes hablan mal de mí Especialmente ve y mencionas el nombre de la persona que está hablando mal de ti Deja la vela hasta que se consuma Hechizo con lengua y clavo para callar la boca a una persona Necesitarás una lengua de vaca de la carnicería o supermercado un papel con el nombre de la persona 9 clavos o alfileres pimienta roja pimienta negra sal limón y un cuchillo Puedes colocar la lengua en el congelador para así congelar la lengua de la persona Guárdala en el congelador hasta que notes que la persona ha cerrado su boca y deja de hablar de ti por completo También puedes llevar la lengua a una encrucijada o cruce de caminos Luego aléjate y no mires atrás El último ritual está vinculado con San Ramón No Nato Santo apropiado para callar las malas lenguas y los falsos testimonios, se debe rezar a San Ramón Nonato un rosario de la Virgen María, ya que él era muy devoto a la Santa Madre, para ello se le debe invocar con una oración para callar chismes y con una imagen o estampilla de San Ramón Nonato. Hay que colocar una cadena atada con un candado, guarda la llave donde nadie pose su mirada, déjale la cadena con el candado por siete días y durante ese tiempo pedirle con mucha fe que callen los chismes en contra de uno. Luego rezarle a la Virgen María y a Jesucristo como íconos de la Santa Verdad. Cada uno de los siete días encenderle una vela a San Ramón Nonato, mientras se le ruega por el cese de los chismes, pidiéndole que esas personas vean la luz en la Santa Palabra. Que en sus bocas se aloje el don de decir la verdad o que simplemente dejen de decir chismes. San Ramón es un santo católico canonizado en el siglo XVII, oriundo de la región española de Cataluña, vivió entre 1204 y 1240. Es el santo patrono de los partos difíciles, de las mujeres embarazadas a punto de dar a luz, de los infantes recién nacidos, a las personas auxiliares de las parturientas y las oraciones dedicadas a él son eficaces en alejar los malos pensamientos y las habladurías malsanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.